En el IES ADG contamos con el ciclo formativo de grado superior de dirección de servicios de restauración. Este ciclo tiene una duración de dos años y pertenece a la familia de hostelería y turismo. En nuestro centro contamos con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de una formación que te permitirá adquirir las competencias para desarrollar una carrera profesional integral y de calidad. Con aulas teóricas, aula medusa, aulas taller de cafetería y restaurante donde el alumnado podrá llevar a cabo sus clases prácticas con clientela real, dando servicios en la cafetería y el restaurante pedagógico, poniendo en práctica sus conocimientos y capacidades adquiridas. El IES ADG cuenta con un capital humano compuesto por grandes profesionales con dilatada experiencia en el ámbito educativo y de la profesión que harán de tu formación una garantía de éxito. Hola, yo represento al ciclo superior de dirección de servicio de restauración. El ciclo está compuesto en dos años, en los cuales se imparten 15 módulos, de los cuales podemos hablar de procesos de bar-cafetería, de sumillería, procesos de restaurante, así como distintos módulos que conforman todo el ciclo, en el cual el alumnado estará capacitado una vez termine para ser director de alimentos y bebidas, jefe de sala, así como director de banqueting, encargado de bar-cafetería y el jefe de economato de bodega. La formación se completará con un módulo práctico que se realizará en las empresas de restauración de la zona, donde completan la formación de la alumna 1. Me encuentro estudiando el ciclo superior de dirección de servicio de restauración porque considero que es una buena vía para seguir aprendiendo en mi profesión y avanzar y poder conseguir las pecas laborales. He escogido el IES ADG para estudiar este ciclo porque es uno de los que más cerca está en mi domicilio habitual y creo que también he valorado que han tenido muy buenas recomendaciones de antiguos alumnos y me parece un buen sitio para estudiar. Bueno, pues mi experiencia al estar estudiando en este ciclo ha sido y está siendo muy enriquecedora. Me están enseñando muchas más cosas, los profesores, los alumnos, mis compañeros. Estoy nutriéndome de muchos conocimientos y estoy encantada. Bueno, pues espero en mi futuro, una vez terminado de este ciclo, poder autosuperarme en la profesión, conseguir las metas en mi puesto, ya que llevo más de 10 años dedicada al sector de la restauración y, bueno, pues tengo muy buenas expectativas. Me estoy estudiando el ciclo de dirección de servicio de restauración porque como he estado en una continua evolución, la profesión, siempre hace falta ir mejorando y yo hoy tengo experiencia y en 20 años trabajando para poder evolucionar ya me faltaba un respaldo con la profesión y para aprender cosas que yo tenía colgada con los conocimientos. Elegí el vieja de eje porque por experiencia de gente conocida que me recomendó y por la cercanía al centro de trabajo y a mis vecinos. La experiencia me ha parecido interesante, he conocido profesionales que me han aportado sus conocimientos y el lector no es bastante bueno. Al concluir el ciclo, mi idea es poder seguir progresando dentro de la profesión. Sin esta titulación, hoy en día, las empresas están pidiendo un retiro, una titulación para seguir progresando. Entonces, mi idea es poder seguir creciendo dentro de la empresa. IESADG. Construyendo futuro.